hola muy bien la gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo directo vamos a darle cañita a la primera serie de este año 2024 y lo tenía ya en mente iba a hacerlo a finales 2023 pero pensé lo vamos a hacer a principios de enero y así empezamos fuerte a tope volvemos a ciberpunk 2077 yo ya subí en su día el juego del modo historia cuando salió ya sabéis todo lo que pasó que salió bastante jodido pero bueno no lo pasamos aquí nos pasamos en modo historia ahí me gustó mucho a pesar de todas las vainas malas que tuvo la historia personal que todo es increíble es un gran juego y ahora lo han mejorado con la percepción esa del 2.0 tal y cual se acabaron la expansión de phantom liberty que yo a día de hoy pues me he probado pero sí que he visto así un poquillo de las opiniones y tal y obviamente el juego ahora mismo está en un momento muy bueno como debería haber salido en su fecha oficial pero han pasado ya pues tres anillos no y aquí lo tenemos mi idea vale final va a ser que voy a jugar simplemente la expansión se debe hacer una partida nueva que sé que es lo ideal y sé que me lo vais a recomendar y era mi idea principal pero no me va a dar tiempo a tanta cosa volverme a pasar el juego me da un poquito perecilla sé que lo recomendable porque cambian muchas cosas vale pero y con la expansión pues todavía más no pero voy a jugar solo la expansión por si no me da el tiempo luego para la siguiente serie que luego dentro de un par de semanas sale el nuevo yakuza ya sabéis el like dragon infinite web casi sí que le vamos a dar mucho más caña y entonces pues no quiero dedicarle tanto tiempo a pasarme otra vez en la historia principal de cierta aunque ya me la sé y todo ese rollo entonces voy a jugar simplemente la expansión vale como por aquí ir directamente a phantom liberty me salto la historia principal a partir de este punto se podrá hacer el contenido diferente como el juego va a ser igualmente luego puedo seguir el simplemente me salto por las primeras misiones el punto de tiempo se destruirá automáticamente poder reiniciar distribuir más adelante vale sí que es verdad que no me acuerdo un cipote de cómo se juega el juego vale salir bastante perdido pero bueno vamos a jugar normal sin vainas raras me te quiero disfrutar de la historia y todo vale yo no sé por qué el mando se me desconecta vale yo traje de busca vidas la otra vez esa fue mi primera partida no me zorula y yo llegué a jugar una segunda partida yo por mi cuenta en nómada aunque nunca la termine vale entonces vamos a hacer cuerpo así que vamos a ver qué tal muy verdad no me acuerdo que hay que crear un personajillo un personajillo vamos a hacer ahora la otra vez me hice una mujer esta vez vamos a hacer un hombre venga por hacerlo diferente cuando está en la cara un poco desde lo original pero tampoco me voy a enredar mucho yo soy v yo soy v hostia no escucho nada no yo soy v no escucho nada creo que voy a hacer esto rápido lo voy a dejar tal y como en verdad me da un poco igual pero lo que no sé es por qué no escucho nada sabes a ver color de ojos me gusta verdecito verdecito no se escucho nada no del juego ahora mismo desde la inicial no no se escucha nada alias dificultad no sé qué vamos a ver ahora qué pasa que no se escucha un cipote no al menos yo no escucho nada a ver si es que soy yo a ver si es que soy yo ah esperate no creo que sea por el mando oh claro era por el mando de la puta play vale perdón que me estaba cogiendo el volumen por el mando ahora si te escucho vale vale por supuesto si que estáis escuchando en totalement acá vamos a ver qué 興 Pim, piripim, pim Vale, creo que por lo demás Todo correcto, ¿no? Vale ¡Ojo! V Me acabo de poner la voz de tía, ¿no? Claro, como no escuchaba la vaina Vale, vale, vale Con el pimpollo de V Ahora sí, chaval Vale, lo del mando me raya Tienes que cambiar otro mando Somber Como el de Bioshock Ha llamado mi atención Vale, Somber Tienes toda mi atención Me alegra oírlo Debes de tener preguntas Y te daré respuestas a su debido tiempo Antes necesito que vayas a ese Ateneje tu me facto de Night City Llamado Dogtown Vale, me arriesgaré No sé dónde me estoy metiendo Pero sin riesgo No hay recompensa Gracias Te lo agradezco De veras Ve en cuanto puedas a la puerta principal de Dogtown Te pondré en contacto Ok O es un timo muy elaborado O mi foto salva vidas Esto era, me acuerdo Una misión De esta de coleccionar Cartas de tarot Sí, me acuerdo de esto Esto me acuerdo Bueno, pues vamos a ver Lo estoy jugando en PC Vale Que yo la primera vez que lo juegue Lo juegue en Play 4 Ya me dirás tú La experiencia que tuve Lo estoy jugando en PC Por ahora parece que bien Yo con que me funcione bien Y vaya todo correcto Perfecto Vale Para sacar el arma Fue en el triángulo Ok Claro, tendré que mirar Todo esto bien Ostias Vale Y ahora para guardar el arma Vale A ver Cuántas armas tengo ahí Claro El tema de las filetas Todo eso está retocado Bueno Yo te miro Yo tiro para adelante ¿De verdad? Coche? Vale Tengo esto de aquí Venga Este cochecillo Ah, que estoy Boom, boom, boom Verdad Para ver el mapa Y eso Eso Vamos a ver cosillas Las misiones De De la expansión Como están ¿Sabes? Marcadas Esto Vale Ya lo ponéis Phantom Liberty ¿No? Y si ahora mismo Clico aquí Vale Esto es principal Vale, vale, vale Vale, vale Vale Está marcado aquí Como Phantom Liberty Ok Pues No hay un Ah, vale Sí que no está marcando El mínimo Para lo que quería O si me acuerdo E implicó otro Cuando conducía Lo veía fatal Se lo veía Como granulado Mucho La sensación De velocidad El suelo Todo lo veía Fatal 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 Ya obviamente Muy bien Y empecé Lo estuviendo Muy bien Pero es que lo veía Como un santo culo Es que no me gustaba Conducir Nada Nada Bueno Pues Vamos El lío Es aquí Vale ¿Se puede Aparcar aquí? Ah Vale Que es aquí dentro Bueno Yo adelanto la peña Vale Dejarme Ah Que son malotes Hostia Madre Mio Madre Mio Se me ha ido La puta Vale Sal 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 del coche Vale Ok Combate con vehículos Ah Vale Mantén R1 R1 Para salir Del combate Quiero salir Del coche ¿Cómo se sale? Corre 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 Lejate Lejate Hostia Puta Uy Cuanta Peña Mete tu Sube Esto Oye ¿Pero esto Era necesario? Pregunto Me muero Pero me muero Fácil Además Cúrate 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 La puntería La puntería Del culo Necesito Mira otra arma Tío Hostia Obviamente Esta está mucho mejor Me puede agachar Por aquí O algo Vale Vete Vete Cúrate No me queda Sin potis De estas Hostia puta Pero que locura Pero como empieza El juego así Sin avisarme Proteged a los heridos Hostia puta Proteged a los heridos Sí Porque te hago Ya Ya lo sé Hola ¿Qué tal? Sigue disparando Pum pum Vale Uno menos Quedan dos ahí Y otro allí Vale Hostia Que me ha dado Hay un francotirador Muy a lo lejos ¿No? ¿Quién es? ¿Quién es? No lo veo Vale No sé quién era No lo he visto Estaba invisible O yo qué sé Joder Pues como empieza esto A lo mejor Si entran tanto No pasaban Y no me atacaban Oye Es que no tengo Ni zorra idea De lo que ocurrió aquí ¿Me da la moto esta? Gracias Luego Vamos a intentar Hacerlo bien otra vez Vaya puta Locura ¿Eh? Pero ya te lo digo Hostia Vale Me equivocaba De botón ¿Eh? ¿Puedo volver a coger la moto? Es que no se han deído a parar Es que no se han deído a parar Dame mi moto Y hagamos pronto Eso es Subir Vale Vamos a bajarnos Y vamos a entrar andando O yo qué sé Porque claro Esto es una puta locura Lo que ha pasado Vale Aquí aparco la motillo Ya lo entro aquí Como Sina ¿Ves? Ahora no pasa nada Eso es lo que te había hecho Desde un principio Y no que me he cargado aquí No pasa la pena Busca a Sunbird Vale ¿Qué pasa? Ah vale El puto Johnny Te estoy espachurrando Ah mira Esa es a Sunbird Cuenta hasta 10 Recito el mantra Cualquier cosa que te ayude A recomponerte Vale Los sistemas nerviosos Se han resentido Las taquicardias Los sufres fríos Hostia Yo se desconecta el manto Muy rápido Eso espero Todos lo esperamos Tú no te preocupes Estoy al tanto De la bomba En tu cabeza Si pudiera Desactivarla ahora Lo haría Sin pensarlo Me sentirás mejor Embre V Algo huele a chamusquina Creo que está Trasteando Con el relic Le está viendo Sí Pero no te preocupes Ambos están Cesar Madre mía Hasta luego Supongo que eres runner Empieza a cuadrarme todo Tienes que ser una net runner Y una muy buena En su trabajo Efectivamente He accedido Al protocolo cognitivo Del relic Para llamarte Veo y oigo Lo mismo que tú Ahora mismo Voy en el Space Force One Sentada justo Enfrente de Rosalind Myers Presidenta De los nuevos Estados Unidos De América Vale La presidenta Joder No No estás de coña Va muy en serio Sí Han hackeado el avión Se dirige rumbo a Night City Nos derribarán en Docton pronto Vaya parte Las comunicaciones Están cortadas El relic Era mi única opción Ahora mismo Eres nuestro único contacto En tierra Hostia No puedes deshackear el avión ¿Han hackeado el avión? Eres una runner Anúlalo o no Podría hacerlo Solo necesito 24 horas El equipo necesario Y una jarra de café Y ahora no tengo nada de eso ¿Estás con la presidenta? ¿Me estás diciendo Que la presidenta Rosalind Myers Está contigo? La tengo justo delante Sabe lo que pasa Me está esperando tu confirmación ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy poco para evitar Aterrizar en Docton Suficiente para minimizar Bajas y salvar a alguien Ahí es donde entras tú La vida de la presidenta Y su protección Solo que se ve en el trailer Al animal urbano De que el avión caía Sobrevivirá al aterrizaje A Docton No sé yo Tendrás que sacarla del avión Antes de que la encuentre otra persona ¿Esperas compañía En el lugar de aterrizaje? ¿Otra persona? ¿Alguien en concreto? ¿Es que esperas compañía? Cart Hansen El comandante general de Docton Cart Hansen Ese tío tiene mil motivos Para querer a Myers como rehén Va No he podido secuestrar el avión Él solo Lo que significa que hay topos En Washington Habrá que resolver eso más tarde Eh Has dicho que podías ayudarme Has dicho que podías ayudarme Es cierto Ya tienes una prueba De mis habilidades, ¿no? Pues eso no es todo Puedo curarte De una vez por todas Eh ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Puedo fiarme? Hace nada Me has provocado un ataque Un efecto secundario Lo siento Si te sirve de consuelo Te lo compensaré Considera esto un Adelante Tu relic está repleto De grupos de datos ¿Cómo? Los estoy borrando Dejando espacio Para cosas que sean realmente útiles ¿Cómo o qué? Un soft de combate De milite Cojón Estaba ahí tirado Cogiendo polvo Vale Nuevo árbol de ventaja Debloqueado Ha debloqueado el árbol de ventaja Del relic Para hacer las habilidades que ofrece Tendrás que conseguir los puntos del relic Puedes encontrarlos En los terminales de datos De militech De militech Que hay repartidos por todos Doctown Eh Los dataterms Aparecerán en tu mapa Cuando estés cerca Al descargar los antiguos datos De operación de militech Y su rejito de combate Tendrás un punto del relic Que podrás gastar En el árbol correspondiente Vale Temos tres points A ver Bueno No he podido darle Rápido Ah Vale señora Tenemos Un punto De atributo Vale Eso es lo del relic Y punto de ventaja Vamos a ver Hostia Es que esto cambia mucho Hostia De la regeneración de salud lenta En combate Esto es lo que tengo activo Ahora mismo Ahora si quiero desbloquear La siguiente parte Te voy desbloqueando ¿Cuánto tengo que desbloquear? Todo lo que hay aquí abajo Como el tema 1% de velocidad Hombre no es malo esto 60% de velocidad de regeneración De salud al esprintal A ver Reflejos Vale Temos más cosillas Obviamente No sé Tengo un puntillo Habilidad técnica Claro Esto me lo han distribuido Obviamente como me han querido Luego yo me puedo retocar esto Bueno Voy a echar a farida Tiene un poco todo Pero bueno Temple A ver que es temple Me voy a tener con cuchillos Hachas y pistolas Vale 6% de movimiento ¿Esto qué es? Me ha pedido el movimiento Probabilidad de mitigación No está mal Hace tiempo con esto El coche Ese no está mal A ver Relic Debreconas seriedades Para el cíbargo De brazos Carran manti Brazos de corrida Sistema de acción Interpretivo Y mano cable Vale Esto me gusta Ocultación de emergencia Vale Te vuelves invisible Por unos momentos Y análisis De vulnerabilidades Lo tengo que Poder detectar En blindajes Vale Creo que voy a poner Lo de Liberación Pum Y ahora se te bloquea Cuatro movidas Más Vale No está mal Esto Y aquí Con el punto Que tengo 35% de velocidad De recuperación De ram Los hackeos Si meterme en este Espérate Prociera de recarga Usa un 15% Para tener más rápido Los objetos de salud En combate No es mala eso No es mala 10% Solo afecta Los fusiles De asaltos De sus fusiles Son aguantes Del 30% De recarga Cuando el aguante Está encima Del 50% Salta dos veces Deslizarse Cuando vayas A toda velocidad Hosti Esto es no es malo Me meto esto Y tengo un punto De atributo Donde se metía El punto de atributo Que ahora mismo Ya no puedo hacer nada Punto de ventaja Tengo un punto De atributo El punto de atributo Donde se mete Pero ahora es la veridad Y esto No se donde se mete El punto Aquí mismo Será Pero no se como se mete El punto Este Aquí No puede ser Aquí A la izquierda Esto de aquí Creo que sigue Aquí Vale Bueno esto Como ¿Cuál es lo que mejoraba Antes Al final No me acuerdo Lo que mejoraba En reflejo Así No es Sin constitución ¿No? Uy esto Lo de la salud ¿Verdad? Voy a meter aquí Para me de más salud Esas pollas Ya está Ah sí Ya entendí un poco El percal Quiero ver también El inventario Mira voy con una gafita Bueno Otro re chulón Atuendo No tengo nada Para variar Y objetos Aquí más Claro obviamente Armas Tema de armas Vale Bueno He chafardado un poco Todo Vamos a darle Aquí Filmware de Militech Menudo soft Bueno Un trabajo cómodo En el gobierno Como el mío Tiene todo tipo De ventajas Escucha Te he dado el esqueleto Pero el filmware Es sofisticado Aprenderá y crecerá contigo Alimenta los datos E irá mejorando Análisis de combate Registros de ops Legendarias Movidas con las que La poli se cagaría Busca por Dogtown Vale No vayas por la entrada principal No tienes pase Y no tengo tiempo Para producir uno falso Te colarás por la parte de atrás Sin llamar la atención No nos conviene Que te vean O te escaneen Vale Te sigo Eso parece Te sigo Ok Te acompañaré en el proceso Todo lo que pueda Vale Pues seguimos por aquí ¿No? Encuentra la entrada Al antiguo aparcamiento Lo ves Lo solían usar Los contrabandistas Ahora te toca a ti Intenta colarte Puedes distraer a los guardias No sé Haz algo Hostia Espérate Ah no Si me pongo La por aquí Ya ves O cuño Cuidado eh Zona hostil Esto no me lo puedo yo cepillar Chuparla ¿Dónde está la Hostia Me puedo de meter por aquí No sé ¿Quién me está pegando? Ah vale Ya hay que entrar por aquí No reentra Una chuparla Entra ahora Busca un punto de acceso Conéctate y podré ayudarte Hostia Tengo que adaptarme a los controles Que no me acuerdo Un cipote Vale Cogemos todo Esto es una pistola No me la llevo Esto tengo que romperlo Hacer algo A ver A ver Dámelo todo Papi Eh Eh Pero no puedo interactuar Con eso que hay ahí Espérate que hay algo No puedo Ahora Vale Vale Esto es para volver otra vez Que al principio ¿No? O es lo que necesito Es que no lo sé Ah vale Vale Ya está Perfecto Invadiendo los sistemas Hmm Protocolos súper antiguos Datos corruptos en su mayoría Dame un set Tengo que conectarme a uno de nuestros satélites Veamos que red activa de Doctown Enlaza con esta infraestructura Abrimos una puerta trasera Y Niquelado Hostia Sube a la plataforma elevadora Pero es Vamos a esperar por aquí ¿No? Sube a la plataforma Debe de guiaria hasta el garaje Llévame Hackeas el celi Luego le pones un bozal a Johnny Y ahora resucitas un montón de chatarra antigua Unos trucos muy serios ¿Quién te los enseñó? V Soy analista de inteligencia de los nuevos Estados Unidos Me han adiestrado los mejores Y me retintaron Porque desde los 13 años Cuando le compré un terminal de estar talado a un matasalos Apenas he salido de la red Llame la atención El resto es esto Me da que a esa historia le faltan episodios Será más larga y en lo que sea Vale ¿Y ahora qué? Hostia lo veo un poco oscuro ¿No? ¿Se puede poner un poquito más de brillillo? No sale nada Hostia que hay tantas cosas Es igual Dejaremos Pura ambición Vale, que por ahí Ya lo tenemos por aquí Ay, que me caigo de boca Y hay que llegar hasta allá arriba Vale Todo esto Eurodólares Si me pongo aquí encima ¿Esto se mueve? No Tengo que subir aquí Vale La acabo de liar O sea Si que había subido Pero le he dado Un salto doble Y me he matado Me he matado Estaba chunguillo el saltillo Pero creo que es por ahí Quiero que tengo que ir por la barrilla Esa Mira, te lo vemos por acá ¿Por qué por aquí? Ah, bueno Quizás puedo subir por aquí Ah, bueno Espérate Cállate Cállate Hostia, me he caído Me he ido muy mal A ver, nos voy a ir para coger Creo Vale No sé ni lo que era Pero le he oído Vale Súbete Pero sin hacer salto doble Eh, ahí puedo Vale Me he vuelto a matar No, 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 no Es que sin querer Me pienso que no llego O que no me voy a agarrar bien Y empiezo a dar más de una vez Venga, vamos a hacerlo bien Hacemos esto Hacemos esto Y esto Venga Oh, mira, espérate ¿Y si subo por aquí? Necesito que aguantes un momento Por cierto Era tan fácil, tan sencillo Como venirme aquí Cargar con esa vieja gloria Todo el rato Me parece un cansino No te constes No te constes Vengo por aquí Vale Vale Uy, luego los saltos Dobles, triples Vale, que cosas Eso no se coge Es que este sitio Es muy peligroso Habrá que ir por ahí arriba No, eso se va a romper Estaba clarinete La presidenta Mayers Te desea la mejor de las suertes Que bien Saluda a la presidenta De mi parte Ya para donde, tío He expuesto los detalles del plan Rosaline, como siempre Con calma Ha dicho Manténme informada Está aquí sentada Bebiendo ginebra Ojeando su agenda Posponiendo reuniones Que voy Llego, llego, llego Quiero salir de aquí ya Eh, guap No se ve Ahora yo por ahí Por aquí Escupeta de doble caña Boom 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 Dios Me acabo de poner invisible Disparo Joder Disparo ¿Sí? Vamos, toma disparito Tiene más Vale Me lo llevo todo Esta fija Tengo muy arreglado Estarás en Doctown En un minuto Procura alejarte De los matones de Hansen Hablando de Kurt Hansen ¿Qué más sabes de él? Al estadio Hansen era un oficial De Militech Al final de la guerra De unificación Ordenaron a su unidad Tomar Night City Se las arreglaron Para asegurar su posición En la zona sur Y Se quedaron Se negaron A desmovilizarse A deponer las armas Y fundaron Doctown Doctown Cambiaron un conflicto Por otro Desde luego No hay mejor manera De ganar dinero Que la guerra Vale Arriba A través del almacén Deberías aparecer En el mercado ¿Puedo rapiñar algo de aquí? No lo parece Vale Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Uuuh! ¿Es que me vende armas? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa la esta? ¿No te da miedo Que algo se active Sin querer? Estoy conectado A todo esto Un bucle Conexiones Cohesionadas Y tal Tranquilo ¿Todos estos Son dos periféricos? ¿No temes Una sobrecarga? Yo Tener Que va Bueno Tomas Mal Estar mal Ve a la zona de obras Vale Vale Pues Tener lugar indicado Si Dogtown Vale Aquí hay muchas cositas Aje hombre Hostias Hostias No puedo hacer nada ¿Dejarás Que me vaya? No lo haría Pero No me has hecho caso Creo que Te dispararas Hola ¿Puedo intervenir? Vale Ya está No sé Aquí estoy Yo tengo que ser Me agota Pero yo no me rindo Lo bastante para aceptar Te ocurro No te preocupes Te iré antes de palma Vale Se me agota La chava Que acabará Conmigo Más pronto Que tarde Pero aquí Estás Buscando el modo De sobrevivir Bueno Haremos lo que se pueda ¿Harías cualquier cosa Por otra oportunidad? No te diré Que no Arriba ese ánimo Estamos juntos En esto Eso es cierto Eh What the fuck Man Seguimos por aquí Mira la zona De Obras Mucha peñaca Vale Por las vistas Y no lo digo En plan romántico Tienes que ver Donde aterrizamos Vale Ahora se va a venir La caída de la vida ¿No? ¿Y qué es lo que hay aquí Que me marca? ¿Esto lo puedo yo Hackear Ahora? Oh, espérate Es de que hay cositas Conectar Hostia ¿Qué había que hacer aquí? Porque yo no me acuerdo Ah, quizás hay que elegir Había que elegir Donde se hubiese B y C B y C C 1 C Ahí estamos Fallo Instalado Vale Ahora vamos a ir Hostia Ah, vale Joder, digo Joder, digo Si ahora está ahí Vaya Intenta reiniciar El generador ¿Qué es esto, no? A la azotea Por fin Sube El ascensor Te llevará a la frotera Se ve bien, ¿no? Por cierto Vamos a pasar por el espacio aéreo De Night City Muy bien ¿Lista para aterrizar? El impacto será fuerte ¿Estás preparada? Y para lo que venga luego No creo que nadie esté listo Para un aterrizaje por Zoso De menos en Docton Pero Teniendo de a ti Mis opciones mejoran No se ve nada A ver cómo caen No, está guapo esto Vale Pues sube, sube, sube Puta locura De ese día Aquí Tiquitín, tiquitín Tiquitín, tiquitín Tiquitín Sube, sube, sube Ahí lo se viene Bien Claro ¿Situación? ¿Puedo subirme ahí? ¿Dónde? Ah, vale Ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo Hostia, aquí no tiene un misil Hostia, aquí no tiene un misil Hostia, aquí no tiene un misil Hostia, aquí no tiene un river Formad Maldita sea No, joder, joder, joder Mierda Oh, chaval ElTIONAD Eraprechend Phantom Lunar, tío. Me la juego. Qué guapo. Qué guapo, tío. Hay que ir para allá. Ve al hogar del siniestro. Voy. Hostia, 500 metros también te coches, eh. Corre, corre. Qué le pasa, que mato a Austin. Hostia, acaba de matar a uno sin querer. Voy, 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 voy. ¿Misiles? Acaban de dispararos en pleno vuelo. Ya no me jodas. No tenía ni idea de que Hanson fuese tan hijo de puta. Pues tiene claro su objetivo. Date prisa. Y después, ¿tienes un plan? Encuentra a Mayer si llévala a la calle Elizabeth III. Ahora mismo es el comer más seguros. Ahora mismo es el comer más seguros. Corre, corre, corre. Estamos en contacto. ¿Qué importa para ti? Que soy un gordo para mí. Se me ha estado de meter aquí por la puta cara. Espera, 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 espera. Espera, espera, no quiero estarme, no quiero estarme. Quiero la... El fusil de asalto. Yo creo que puedo subir por ahí, ¿no? Espera, 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 espera. Puta locura, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? Automa. ¿Dónde está la tía de la escopeta? Me da porque está mi tapeña. Dejarme. La tía de aquí, Dios y la madre. lo mejor era ir a escopetazos no? pues ahí lo llevan mucho ni tan malo hay un puto tío ahí disparando allá a lo lejos ostia no me acuerdo de que tenía eso es un minibot no? por la calavera que tiene obvio que estoy armado pero lo que aguas lo que aguas tanto hay un cargador entero a tope no he cogido nada al final ostia la de peña que hay allí agrega agrega vaya reventado abajo ya no hay nadie ahora no hay nadie estoy yendo hasta aquí, con la puta jopeta el andamia sube por ahí el andamia sube por ahí lo vea en la puta jopeta hay que recargar todas las puñeteras armas por si acaso ahí estamos a ver si ya está todo recargado vale, voy a estar pues subimos ahí arriba está pasando algo ciudad de naiver que hay tu gente vale ¿serio? no hay tiempo que perder cruzalazo los gastos están más adelante me quiero tirar me estoy quemando coño esto se está yendo a la mierda esto se está yendo a la mierda esta es mala de ello más que recargar vamos, palate ¿es el malote? exploten, exploten esto se está yendo a la mierda yo quiero un chico para acá vale, pillalo todo primero primero te cortaré los dedos te toquen vale esto sí que aguanta estos cabrones voy cogiéndolo todo el que sea me cae dando traigo armas tochas traigo armas tochas vale vale no menos un miniboss voy a coger la otra arma no es que me guste mucho voy a matar copia a poco re muerto los días quiero cura dejarme de rapiñe a mí me gusta mucho rapiñe a los que llevar el plazo de armo de esto no lo quiero para todo que ir aquí abajo el depósito está aislado no explotar ves algo un avión accidentado algún superviviente joder hemos llegado demasiado tarde está todo en silencio como un cementerio si eso es cierto quiero asegurarme necesito confirmar que está muerta de atrás hay una cabina de seguridad abriré la cerradura de la puerta vale no te muevas tienes cinco segundos me envía somber calma me envía somber si tú eres me llamo v lo siento tenía que confirmar que eras tú vale larguémonos madre mía hostia puta no para no paran bueno pues esto es uno para pues ha metido la presidencia cariño es que no se le va a dar cariño señala presidencia no que turbia vale vale lo te juro presi no, 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 tranquilo vale, curate, curate estoy quedando sin munición ya nada, todo hecho como te atribis oye, es que estaba ahí detrás de la mierda eso más chicharro no me lo puedo creer que me he caído por el puto barranco por intentar matar a ese que estaba ahí atrás que no se veía ahora seguro que tengo que repetirlo me cago en sampito pato me cago en sampito pato no sé cómo se tiraban las granadas no sé cómo se tiraban las granadas oye, otra vez caer, otra vez otra vez otra vez otro día ahora uno menos y también y me da y llegan vale esto posible es bueno vale se muere todo controlado se mueve más que no ahora sí lo estoy dando vale pues no sé que vamos a hacer a ver ostias que vienen más por ahí arriba madre mía para arme vale impresionante roble dillo me voy a quedar sin medición este paso vale escopetazo otro no para de venir tío vale no es que no tenga mucha munición no es que no tenga mucha munición voy a cargarle de arriba mejor ahora lo han bajado que vengan no van a disparar o no es que ven Shang que vengan Voy a llevar todas las armas Pincho de no sé qué Un poco jodilla, pero bueno ¿Ya para dónde? Vamos en marcha